Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este de vuestro canal. Tenemos lanzamiento oficial del grupo Syke para el próximo MG F7, la berlina del grupo Syke, que muy posiblemente venga al mercado europeo como F7 y que venga con un diseño como el que vais a ver a continuación, porque aunque os adelanté a principios del mes de noviembre del año 2022 el diseño de este coche, porque se filtró, ya tenemos imágenes oficiales y sobre todo tenemos estimaciones de autonomías y rangos y sobre todo la fecha de lanzamiento oficial. Ya estáis viendo las imágenes del MG F7 y es que viene en principio con dos versiones de batería, 666 kilómetros homologados en ciclo chino, o sea unos 500 y pico en homologado europeo y otro de 600 en también ciclo chino, que es el que nos daría sobre 490 aproximadamente. Así que lo más seguro es que venga con dos formatos de batería, posiblemente litio ferrofalfato y litio cobalto como nos suele tener acostumbrado el grupo Syke y con dos capacidades distintas de almacenamiento de batería. ¿Cuándo va a ser presentado este vehículo? Va a ser presentado el próximo día 5 de febrero. Yo sinceramente lo hubiera dejado para el día 7 de febrero porque el 5 es domingo, así que si lo dan en directo lo daré y si no os contaré el resumen a posteriori ese mismo día. Así que el Feifan MG Syke F7 va a ser presentado oficialmente el día 5 domingo y que va a tener la primera berlina 100% eléctrica del grupo Syke, un acabado que todavía no habíamos visto en el mercado europeo ni dentro de la familia Syke, porque sin duda teníamos un MG 7 pero una versión solo de combustión, habíamos tenido un modelo ranchera como el MG 5 que sí, que es 100% eléctrico, funciona bien, pero nos faltaba algo más de la familia y estilo del MG Marvel R, del MG R7 y que ahora venga en formato berlina. Pues en concreto va a venir el F7 lo más seguro durante 2023 a mercados internacionales y marca el camino de la primera berlina 100% eléctrica del grupo Syke para mercados internacionales. Muy posiblemente en el mismo paquete veamos la llegada y el anuncio del MG R7, ya sabéis el que podría ser sucesor del Marvel R o sin embargo venir un escalafón por encima del Marvel R para sustituirlo, no está claro si sustituirá o vendrá a ponerlo por encima, pero que también debería llegar a mercados internacionales a Europa durante el año 2023. Muy posiblemente el R7, su gran formato contra Tesla Model Y, incluso contra Tesla Model X, llegue para antes de mitad del año 2023 y para el F7 tengamos que esperar hasta el tercero o cuarto trimestre del año 2023 para su llegada a mercados internacionales. Pero sea como sea, marca un hito muy importante porque hasta el momento MG no tenía berlina 100% eléctricas, de estas características, para competir directamente contra el Tesla Model 3, contra un X-Pen P5, contra un NIO ET5, un segmento muy competido que en el corazón de Europa se vende muy bien y aunque en España no seamos ya tanto de berlina, seamos mucho más de subs, creo que puede ser un formato muy interesante y que dé muy buenos resultados. Así que ya sabéis amigos, apuntar en el día y en la hora no la sé todavía, pero apuntar el día en el calendario el próximo día 5 de febrero, presentación oficial del SAIC MG F7. Así que muy buenas noticias y con ganas de verlo y poder contaros todos los detalles. En principio debería llevar la batería de la plataforma Nebula, muy importante porque es una batería muy delgada, como la del MG4, en dos composiciones químicas, litio ferrofato y litio cobalto, motor en principio trasero o 4x4, lo cual nos daría ya algunas características o pistas de cómo puede ser los par motor y potencia de cada motor del MG4 Performance, que tenemos que verlo dentro de pocos meses, así que creo que será pronto cuando empecemos a ver información sobre ese modelo y sin duda con el interior que ya tiene el MG R7, un interior de triple pantalla, una detrás del volante del conductor, una pantalla central y una pantalla en el copiloto, para entretenimiento, vídeo, televisión, música, lo que quiera, de forma independiente y sin duda un estilo muy a lo que está haciendo Mercedes Benz, con las pantallas ultralargas, con más de una pantalla de información dedicada solo para el copiloto, entretenimiento, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que amigos, ya sabéis, el próximo día 5 de febrero, espero daros muy buenas noticias con este F7 y como siempre, todos los días no os olvidéis a las 21.00, nos vemos en directo. Mi nombre, Alejandro Pérez, que tengáis un excepcional día. Chao, chao. Chao, chao.